Que primero que todo es completamente. Qué onda con tu hardcore la baja, Matú? Hey, ¿qué tal? Yo soy Félix, la explicatriz y este es mi canal de YouTube para hablar de todo aquello lo LGBT. Yo voy a levantar preguntas de cosas que dejen ustedes aquí en los comentarios para responder después, pero si ustedes ven algo en algún momento de lo que están leyendo en los comentarios, que sienten que ya fue respondido, quisieran responder o que por lo menos dicen, bueno, yo voy a ayudar a esta persona. Escriban, respóndale a él o a ella o a ella acerca de lo que piensen, lo que sientan o con la respuesta correcta. La idea es ayudarnos y que esto sea algo acerca de nosotros, más no una cosa acerca de el show de Ofelia, solo Ofelia, no más que Ofelia. Y enteramente Ofelia, porque Ofelia, Ofelia, Ofelia. En fin, hoy les quiero hablar acerca de un tema que me llama la atención y que además lo he traído muy presente por lo menos desde hace dos o tres años, que últimamente apareció mucho en los medios y es el cuento de los niños trans. Entiéndase, gente menor de quizás 10 años que ya está comenzando una potencial transición. Entiéndase, niños chiquitos, kinder, transición, primeros de primaria. Aún siendo una mujer trans, me salta que a esa edad ya se está hablando de transicionar, porque si te quedan muchas dudas de y si saben o no saben o si entienden o no entienden. Últimamente se está hablando mucho este tema porque apareció la noticia acerca de Sofía. Sofía es una niña trans de aquí, de la Ciudad de México, que ahorita se convirtió en la primera menor de edad, que cambió su nombre y su género en su acta de nacimiento por la vía administrativa. O sea, no tuvo que pasar por un juzgado. Y si bien yo tengo mis dudas acerca de lo trans, la gente explotó con esta noticia. ¿Por qué? ¿Qué acaso que un papá le está imponiendo a su niña chiquita o su niño chiquito cómo vivir? Qué irresponsabilidad. ¿Cómo se ha vuelto de amor a nuestra Ciudad de México por permitir estas cosas? Y antes de arrancárselo, quisiera dejar una cosa en particular dicha. Lo que sucedió es que Sofía cambió su acta de nacimiento. Mucha gente está convencida que ya mismo la llevaron a que le cambian los genitales y mucha gente está convencida que ya entonces está, no sé, parada en la zona rosa, en la zona de niños o algo así. Y es que lo único que fue noticia aquí fue su cambio en documentos. Ahora, ¿por qué es noticia esto? Para la gente que no lo sabe, el cambio de nombre era perfectamente legal. Hace 10, 15 y 20 años, solamente que era muy difícil porque tenía que pasar por un juzgado. Lo que sucedía era el juzgado tenía que verificar que tú no estuvieras cambiando tu nombre por motivos de, por ejemplo, evadir una deuda o porque tuvieras algún pasado criminal. Y por consecuencia, tenían que verificar a mano caso por caso. Que primero que todo es completamente impráctico. Y segundo, asume que la gente cambia de género en documentos porque son criminales o porque tienen deudas. Que bueno, eso es altamente discriminatorio. Ahora, el caso de Sofía en particular me llega al corazón porque yo había escuchado de este caso hace por lo menos un año y tantito. Mi amiga Lely Ordóñez se ha encargado de hacer una cantidad de cosas en este tema del activismo y lo relacionado a las leyes del cambio de nombre aquí en la Ciudad de México. Lely es una persona espectacular que yo creo que todos deberían de conocer, por lo menos seguir en Twitter o no sé, tener al tanto que existe. Una persona sumamente bonita que ha hecho muchas cosas como por ejemplo el famoso caso de Axan, que si ustedes siguen mi canal desde hace rato van a encontrar un video donde hablo de esto. Axan es este niño que lo sacaron del colegio y le pidieron que se corte el cabello para volver a estudiar. Algo que es sumamente normal y no debería de serlo. Piensen ustedes en eso, lo que se le está diciendo a un niño cuando se le dice que se vaya a la casa a cortarse el cabello para poder volver a estudiar es solo te vamos a educar si entras en nuestros estándares de belleza que organizamos en sociedad para ti. Niños, no es cierto, no voy a decir solamente vamos a educar a los bonitos. Pues a Lely estuvo detrás del caso de Axan y ganó. Bueno, ganó Axan, pero su caso lo llevó ella y se encargó de que eso se llevara a cabalidad para que luego tomara el caso de Sofía. Y hace un año me estaba contando de esto y yo nunca pensé que fuera a ser tan noticia. Ahora quisiera responder dos preguntas en específico, muy directas alrededor de este caso, de cosas que he visto que se comentan. Una y otra vez en websites, en periódicos, en Twitter y en Facebook acerca del caso de Sofía. Pregunta o comentario número uno. ¿Y si se arrepiente la niña trans? No, tiene seis años y qué cruel que puede ser que luego más adelante digan, no, yo no quiero ser niña. Es primero que todo, en el peor de los casos, podrían decir que a lo mejor vive una vida trans, que en últimas, déjenme decirles, es completamente viable. Pero bueno, igual podrían decir, pues entonces le estás obligando a que lleve una vida trans en potencia. El cuento es este. ¿Cómo creen que transiciona una niña de seis años? El proceso de hormonas no arranca, sino hasta mucho más adelante. Y además, el proceso de actitud en sociedad, ajustes y demás, puede ser variado en que es una niña chiquita. Muchos de nosotros hemos pasado por esta escena o sabemos de alguien que ha pasado por esta escena que se mudó de una ciudad a otra. Y cuando llegaron a la otra ciudad, se tuvieron que volver a integrar a la sociedad con su colegio, su escuela. Es exactamente lo mismo. No hay nada que nos detenga de, por ejemplo, cambiar y demás en caso de que se arrepienta. Y como la transición arranca tantas veces más adelante, la niña tiene por lo menos, por lo menos a ver, de los seis a los 14 años para pensar si sí quiere ser niña, para ver si se ajusta a su rol o no y si le gusta. Y si después decide que no quiere ser niña, pues tiene testes. Entonces claramente puede pasar por una pubertad como niño y se masculiniza y se comienza a comportar y presentar como niño. De paso, puede también ir al registro civil y volver a cambiar su nombre y volver a cambiar su identificador de género. Y no pasa absolutamente nada. Cuando tú transicionas desde esa edad, realmente no transicionas. Tú pasas por un proceso hormonal para ajustarte a lo que debería de ser. O sea, si tienes testes, pues bloqueas testosterona y nunca desarrollas ningún identificador de masculinidad. Puedes vivir claramente como una mujer cisgénero. Por consecuencia, estamos criando a una mujer XY con falo cisgénero. Bueno, en definiciones igual y podrías decir que sí es una mujer trans, pero pues nunca tuvo nada que transicionar. Y asimismo, si quiere vivir como niña desde los seis años, le estás dando gusto a su deseo y a su identidad para que pueda construir sobre todo lo demás encima de eso. En vez de pelear por 10 años con quién eres, quién soy, no me gusta mi apariencia. Eso ya está solucionado y puedes trabajar en todo lo demás. Imagínense el opuesto, no permitirle transicionar, que seguramente a alguien le ha pasado de un modo u otro. Es crecer desde los seis años ya sabiendo que no quieres o no puedes ser del género con el que te identificas y que aún así todo el mundo te diga en la cara lo que no eres. Quieren tener empatía con alguien trans? Imagínense ustedes que todo el santo día les hablaran con el nombre incorrecto. Sales a la calle. Hola, Luis, cómo vas, Luis? Qué hondita Luis? Qué cuentas Luis? Y tú así de yo no soy Luis. Normalmente tú podrías como decir a la chingada, pues yo seguiré siendo quién soy, pero después de un rato te comienza a entrar así como te taladra en la cabeza. Y si soy Luis o no, qué tanto Luis tengo? Esa es la vida de la persona trans cuando se le niega su identidad. Yo tengo 35 años y eso a veces me cuesta un tantito de dificultad y lo lidio y lo trabajo. Pero cuando tienes seis años y te estás formando, esto puede ser sumamente peligroso o sumamente dañino para tu crecimiento. Así que hace más daño no permitirle a la pobre niña transicionar que permitírselo. Pero Ophelia, antes esto no pasaba. El cuento es que antes pasaba y mucho y se castigaba y llevó a muchas personas al suicidio y nunca se documentó como un caso de transición o de una persona con disforia de género. Entonces el punto es si se arrepiente, pues no pasa nada. Puede darle un dúo a las cosas y seguir con su vida como si nada, sobre todo 10 años después, cuando tenga 27 que a quién le importó que se crió como niña por lo menos por cuatro años o cinco. Igual y esa crianza como niña le ayuda para que sea una persona masculina, hiper feminista, que entienda los feminismos, que entienda a las mujeres, a las niñas y que empatice con una cantidad de cosas que los hombres heterosexuales machistas, pues por lo general ni tienen en su círculo de operación de qué es la vida con las otras personas. Y bueno, el punto número dos, esa pobre niña no sabe lo que está pasando y no sabe lo que le están imponiendo. Es culpa de sus papás que están decidiendo por ella hacerle cosas. Hey, piensen ustedes cuántas cosas nos imponen nuestros papás arrancando por el pinche nombre y el apellido también. Y si nosotros lo mantenemos y casi, casi, casi que nunca lo cuestionamos, pero en últimas hay gente que cambia su nombre y hay gente que cambia su estilo de vida, su país. Hay gente que cambia su crianza, su educación, su universidad. Y hay que entender que lo que le están imponiendo estos padres a la pobre niña es una vida libre donde puede básicamente decidir hasta su género y que pueda perseguir su felicidad con su género ya construido. Del otro lado, hay padres que seguramente son los mismos que se están quejando de la pobre niña trans que le imponen cosas a sus niños de modos sumamente rudos, como por ejemplo, nacen y ya les están perforando las orejas, nacen y ya los están bautizando o favorito, porque siempre me dicen esa niña que ya le están mutilando el cuerpo porque es trans no sé qué. Hay bebés que nacen y se los llevan en chinga a que le sacan una circuncisión. Si eso no es modificar el cuerpo de tu niño contra la voluntad de ellos, yo no sé qué es. Así que qué chingados conservadores. Aún así, lo que me salta de la gente trans tan joven es esta famosa duda de y si saben, no quiero invisibilizar ningún sufrir y no quiero ignorar y no quiero dejar de lado, pero a mí me toma mucho tiempo descubrirme. Por consecuencia, tengo poquita empatía con pensar que alguien ya sabía desde entonces. Qué chingón que ya sabía. Así que decidí asomarme un poquito para buscar en qué momento se forman tus identidades de género y descubrí una cantidad de cosas muy bonitas. Creo que el primer punto de consideración para esto es todo aquello que escribió nadie más y nadie menos que Sigmund Freud, quien se asomó a analizar todas las cosas que suceden en la niñez. Y como lo propone Freud, que ojo, esto es algo que se escribió hace dos cambios de siglo. Él dice que los niños en su etapa de desarrollo psicosexual nacen sin tener un entender claro de que mis genitales son diferentes a los de mis papás. De hecho, hay muchas niñas lesbianas que me han contado que por muchos años de chiquitos recuerdan que esperaban que en cualquier momento le saliera su pene y simplemente no lo veían. Esta situación de entender que hay genitales diferentes según el género y su respectivo fenotipo se le conoce como la situación de dipo, donde tú haces choque con es que sí soy diferente y es una etapa que se le conoce como la etapa fálica que se da más o menos a los tres años. Y aquí hay varios modos de negociar la realidad de la sexualidad, donde hay que entender que para muchos niños antes de la etapa fálica, pues básicamente todo el mundo es bisexual. Su entendimiento de las sexualidades, todos somos iguales y por consecuencia todos tenemos alguna forma de atracción diferente a toda la gente sin importar hombre o mujer o lo que sea. Freud por entonces propone que la gente es naturalmente bisexual y se nos enseña en este momento a los tres años a entrar en roles y algunos negarán su bisexualidad y algunos perseguirán su atracción de los géneros. Pero bueno, el punto es que de los tres años como hasta los seis, los niños ya comienzan a tener como una posición determinante de esta es mi identidad, este es mi sexo, este es mi género y yo me represento así según estos roles. Y justo aquí es cuando se lo comienzan a pedir a sus papás, a sus mamás o comienzan a replicar según lo que ven, donde se identifiquen con su papá o con su mamá. Que ojo, no quiere decir que porque tú estás creciendo con pene, te vas a identificar con que tú eres un hombre. El punto aquí es aquí es cuando se clava en tu cabeza como ese sentir de a lo mejor mi sentir de identidad de género es tal. Y el problema es que aquí es donde podrían hacer todo el cuento de la disforia de género, porque si bien una de las cosas que nos dicen todo el santo día a la gente trans por parte de la gente conservadora es que nosotros somos víctimas de nuestra propia genética. Entiéndase, si tú tienes unos genes XX automáticamente eres mujer y si tienes una genética XY obligatoriamente eres hombre. Tú Ofelia, sin importar todo lo que te cambias tu cuerpo y te mutiles y te muevas y le hagas y no sé qué seguir haciendo hombre que deja dos posibilidades. Una hay hombres así con senos, con esta figura, con este comportamiento muy femenino o dos. El que tú seas XY y que tengas un falo no necesariamente implica que eres mujer y hay historias más divertidas alrededor de este tipo de desarrollo, porque hay una cantidad de personas que igual siendo XY tienen desarrollo fenotípico de mujeres y género. Ahí les va. Esta es la historia de Ana, que es una mujer de 26 años, creo que estadounidense, que fue a ver un doctor en algún momento porque tenía dos tipos de trastornos relacionados con su sexo. Por un lado ella presentaba ausencia de menstruación y por otro lado ya tenía dolor durante el acto sexual y el cuento es así. Ella solicita ayuda con un doctor porque después de cuatro años no se ha logrado embarazar, así que va a tomarse un par de pruebas. Un examen físico de hecho demuestra que Ana es una mujer joven y sana, donde se anota que su única particularidad es que tenía escasez y debilidad del vello púbico y axilar. Ana resulta que tiene una vagina de tan solo cuatro centímetros de longitud y no tenía el útero desarrollado y por consecuencia los doctores aventaban a hacer una prueba genética, porque aunque ella se presentara al mundo como una mujer muy atractiva, igual tenía genética masculina. O sea, era una mujer cisgénero con genética XY. No solo tenía su genética tipo masculino XY, sino que además le encuentran que ya tenía testículos internos, más no tenía ovarios. Entiéndase, ella tenía testículos, generaba testosterona y además su nivel hormonal en la sangre era la de un hombre cisgénero. Y el cuento es que tiene una cosa que se llama síndrome de insensibilidad androgénica. ¿Cómo funciona? Pues bueno, los testículos generan andrógenos normales para un hombre, pero gracias a este síndrome su cuerpo simplemente no los procesa. Entonces, si bien tiene testosterona flotando por todos lados, su cuerpo no procesa nada de esa testosterona y lo único que queda es todo lo que es estrogénico relacionado con su pubertad que le feminiza a su cuerpo. Es como si de cierto modo existió una persona naturalmente trans o visto de otro modo, es una mujer XY, es género como muchas mujeres lo pueden ser. Es que cuando yo me estaba sumando a los varios periódicos, blogs y lugares que hablan acerca de este tipo de noticias como la de Ana, porque son varias, muchas personas comentaban, wey, eso me pasó a mí o eso le está pasando a mis hijas. Cuánta gente, cuántas mujeres y género no andarán por ahí con genética XY? Y entonces volviendo al caso de la chiquita trans, imagínense que igual tiene una genética que la predispone a tener ese tipo de pensares o en últimas de ahí es que adopta su identidad y se la pide a sus papás. Ahora hay un caso más divertido que se presenta como el caso de John Johan acerca de una persona que se llama David Reimer en Canadá. Él nace en el 65 y luego de nacer su doctor trata de pasarlo por una circuncisión y la caga. Y disculpe señora Reimer este le corta el pene a su hijo. Oh, el doctor decide que ya que no le puede reconstruir un falo de bebé, o sea, literal lo pasa por reasignación sexual a esa edad. Pero entonces el caso se vuelve muy famoso porque acá tenemos una prueba de como si igual crías a una persona por fuera del género que se le asigna en algún momento en su nacer, en su formación o en este momento fálico no lo tiene que aceptar. O sea, de cierto modo el tema del género es que tú como que vienes con él, pero entonces lo que pasó con David es que comenzó a crecer y nunca se sintió mujer. Además parece que lo maltrataban mucho en el colegio porque era esta mujer muy masculina. Tenga en cuenta que es una persona que no está generando testosterona. A los 13 años pasa por intento de suicidio y luego descubre que su doctor la cagó con su circuncisión y ahora pues decide pasar por faloplastía, testosteronas y vive con un hombre y murió como en el 2004. Y es que el cuento es que en esta misma literatura de medicina o así te asomas y resulta que hay una cantidad de casos documentados de gente que nace de un género y luego les asignan otro. Y de hecho en algunos casos los mencionan como invertidos, pero hay gente que luego no tiene genitales ni para el uno ni para el otro. Y entonces ahora qué hacemos? Y luego hay gente que comienza a crecer genitales a medias y ahora qué hacemos? Y entonces hay mujeres que se testosteronizan y hay hombres que no pueden procesar la testosterona y son hombres y todo eso está ahí asignado desde el nacimiento. Y sobre todo cuando entras como entre los tres y los seis, de cierto modo tú decides. Y es que lo que pasa es que muchos de nosotros decidimos nuestro género y se nos olvidó porque quién chingados se acuerda que estaba pasando entre los tres y los seis años. Tiene que ver con nuestra misma formación y también con nuestra misma genética y cómo estamos construidos. Solo que como tú decides tu género, como te identificas, no tiene que ser concordante con lo que está haciendo tu cuerpo fenotípicamente, porque igual y tienes genética de una cosa o de otra cosa y estás procesando hormonas de un modo o de otro modo, como es una construcción social. En últimas tú medio comienzas a decidir cómo te quieres sentir y hay mucha gente. Habrá mucha gente además que pasó por la historia que luego no pudieron vivir concordante con su género y por qué no pasaron por suicidios, se invisibilizaron o en últimas se alejaron de la sociedad. Hay quien quita que por ahí tengamos una isla trans de gente que decide vivir de otros géneros y estas cosas. Hoy en día lo podemos platicar. Entonces hoy en día es sumamente normal, pero en 1950 si tuvieras nacido con los genitales, no sé, cruzados, torcidos, penes raros, vaginas raras o cualquier cosa en el intermedio capaz, capaz y no te cuidan bien en el hospital y capaz y no te dejan vivir como un niño o capaz y los doctores o los papás deciden por ti. Hoy en día tenemos ciencia para cuidarnos de ese ser el caso, pero además para identificarlo. Pero lo importante es que si tú tienes un niño que ya va creciendo y resulta que no se siente niño, no hay que normar y eso es justo lo que están haciendo estos papás, porque lo único que hicieron fue cambiar un documento y permitirle vivir como quiere vivir, que me suena tantas veces más lógico que regañarlo y decir no, tú tienes que ser hombre y prohibirle todas las cosas de niña para que quien quita que 10 años después descubra que en últimas quiere transicionar y ahora tienes tú que lidiar con que ya pasó por pubertad y entonces va a tener problemas de autoestima y no se quiere hablar de estas cosas que se asocian con los negativos de lo trans. Si se cría desde chiquita pasando por ahí, será una niña que en el peor de los casos es infértil, que además eso también está en cuestión porque viene mucha ciencia que va a permitir que niñas como Sofía puedan tener útero y será espectacular. Esta historia de una persona transicionada a tan temprana edad, de hecho no es tan nueva. Yo creo que el caso más famoso de una niña trans es el caso de Jazz Jennings, que además tiene una serie. Búsquenla Jazz Jennings y habla y cuenta de su transición desde que comenzó a los seis años y de cómo su familia es la cosa más normal del mundo y en su proceso como que no siente una necesidad de hacerse una modificación genital. Entonces esto es algo de hace por lo menos un mes y ya es como que le comenta a sus papás. Yo no sé si quiero tener vagina. Que piensen ya ahorita tiene creo que 16 años y comenzó a los seis. O sea, tuvo 10 años para pensar si se quiere intervenir los genitales y aún así no le queda claro si lo quiere hacer, pues porque también le cae el 20. ¿Y quién dijo que las mujeres tienen que tener un genital? Digo en algún video hablé de este tema y comenté de cómo la vida y el tema de feminismos y sexismos en general sería otro si nos permitiera elegir nuestro género a medida que vamos creciendo y no desde antes de nacer. Y alguien me respondió diciendo y entonces si criamos a los niños sin género, cómo les decimos? Una pregunta muy válida porque además teniendo en cuenta que hay gente que es bigenerista o gente que no trae género encima hoy a nivel de conciencia, yo creo que la solución práctica para eso más bien es dejarlos cambiar esto que están haciendo los papás de Sofía. Entiéndase si tu niño crece y le gusta tras vestirse, por qué se lo prohíbes? Si tu niño crece y le gusta jugar con juguetes de niña, juguetes de niña, por qué se lo prohíbes? Y viceversa, si tu niña quiere jugar a ser la ingeniera y quiere hacer cosas en la casa que son masculinas y quiere, no sé, estar con su papá y jugar videojuegos y demás, por qué se lo prohíben? Si bien entiendo que pues claramente no le puedes decir a un niño neonato que si quieres ser niño o niña y no te vas a esperar hasta los tres años para ver. Bueno, al fin con quién te identificas? Me parece sumamente cruel que le prohíban a los niños o las niñas poder cambiar. Y además hay que tener en cuenta que los cambios no son una vez, pueden ser varios. Igual y de los seis a los doce es niña y luego es niño y luego otra vez es niña. Tanto como yo no sé si mis 40 o 50 años me quiero testosteronizar y ser vato. Ahora soy muy feliz siendo vieja, pero eso es una posibilidad que me gusta considerar, porque quién dijo que tú transicionas solo una vez? Entonces yo creo que lo que más me preocupa del tema de los niños trans es que si arrancan desde esa edad y dejando de lado que no pasan por periódicos y que la gente no se escandaliza y que no arman un despapacho así loquísimo porque un niño se quiso poner una peluca igual y crecen y nunca se enteran que son trans. La verdad es que sí me parecería bonito pensar que además de que los están transicionando y les están dejando vivir su vida, es que de cierto modo los ayudan a compartir lo bonito que es ser abiertamente LGBT. No tienen por qué serlo casi seguramente. Nunca nadie se va a dar cuenta que transicionaron porque a esa edad los criaron como si fueran mujeres y sean en el caso de Sofía o como si fueran niños y sean en el caso de quién sabe cuántos niños trans hay por ahí. Pero bueno, en últimas entiendo que eso puede hacer mucho para pedir a los padres. Es como el caso de cuando les dices que son adoptados o no y se importa. Yo creo que la lección aquí debería de ser padres permitan que sus niños experimenten y si resulta que quieren vivir como niñas. So what? ¿Cuál es el crimen de que su niño quiera ser niña? ¿Por qué les causa tristeza? ¿Por qué les causa desapego, desconexión? ¿Por qué se deprimen? ¿Por qué los regañan? ¿Qué es tan grave ser mujer? Piensen en eso. Y pues bueno, si bien yo sé que me quejé de padres que se están imponiendo sobre sus hijos por una cantidad de cosas, sobre todo padres conservadores, más sabiendo que yo no tengo hijos y por consecuencia no sé cuánto pueda hablar acerca de decirles a ustedes cómo criar a sus chiquitos. Por mí está bien que los críen bautizados. No sé que también esté con el tema de que ya los estén pasando por una circuncisión, pero en últimas criar un niño con religión es una forma muy agresiva de imposición. Entonces, si ustedes nos permiten a nosotros las personas LGBT criar a nuestros niños con nuestra imposición de libertad, amor, cariño, aceptación, respeto y tolerancia por el diferente y por sus iguales. Y en nuestro lado, en lo del LGBT, nosotros también permitiremos que si el niño quiere ser católico, cristiano o religioso, un modo otro, pues también lo puede ser. El acuerdo aquí es yo no les digo a ustedes cómo vivir si ustedes dejan de decirnos a nosotros cómo vivir y entiendan que los esfuerzos de tener una niña chiquita trans es para permitirle que sea más feliz. Porque si bien decisiones de esa magnitud no se toman en el vacío, esta niña claramente tuvo por lo menos un año de trabajo para poder cambiar su nombre. Se los prometo que va a tener mucho más tiempo adelante de tratar de vivir una vida normal con una cantidad de gente, sobre todo religiosa y conservadora, que se la va a querer hacer de jamón porque por algún motivo la gente no puede ser feliz. En fin, me queje mucho, mucho cariño por Sofía. Espero que haga cosas bonitas y espero que viva una vida abiertamente LGBT. Hey, banda, gracias por ver mi video hasta acá. Y en últimas les tengo que decir algo. Me gocé mucho haciendo este video y sobre todo investigando el tema, porque como yo lo veo, es un síndrome. Si es una situación en medicina, si es un espacio clínico, sí, pero como yo lo veo y lo estoy viviendo, ahora hay gente o que creen gente, no? Así hay gente que es naturalmente trans personas que nacen y su cuerpo dice que va por acá, pero el cuerpo mismo no quiere procesar las hormonas de tal modo y por consecuencia resulta que se transicionan. Y me parece que es un espacio que ha sido completamente olvidado entre ciencia. Y en general he hablado con mis amigos doctores y siempre me dicen pues sí, capaz si hay muchas más personas en el mundo que sean de este corte y este estilo y este forma de vida, pero se norman y hasta ahorita nos estamos dando cuenta que puede ser un tantito más común que lo que se creía. Es de repente comenzar a dudar de una cantidad de las mujeres que tienen este de problemas de desarrollo con aquello de por lo menos vaginal o mujeres que sean estériles. Y justo es algo que a mí me parece espectacular, porque por lo menos yo creo que me abre más el espectro de cómo el cuerpo se puede desarrollar para ser mujer. Sobre todo que esta es la prueba fehaciente de que XXXY no es ni hombre ni mujer, pero como son casos nimítrofes que han estado completamente ignorados, me queda así como el recuerdo de estos doctores de antes se encargaron de desaparecer esta información y vea cómo ahí estuvo siempre. Quién sabe de hace cuántos años no hay personas así y ahí tienes. Jorge Herrera dice está bien que seas atea. Tampoco estoy de acuerdo con las religiones, pero no creo que conozcas lo que realmente es la ciencia. Y bueno, si bien bueno, primero que todo si soy científica como el meme científico y estudié ciencias, de hecho soy física. La verdad es que si te la compro cuando dices que no sé exactamente qué es todo esto de la ciencia, pero también porque es sumamente complejo de englobar algo que tiene tantas ramificaciones en algo tan simple como lo hice yo para mi video. Qué quiero decir yo con la ciencia cuando hablo de esto en mis espacios en público? Un espacio de auto reconstrucción. Entiéndase el método científico básicamente es un sistema estándar para probar una cantidad de conocimientos que luego permite que él mismo se auto reconstruya en caso de que tú descubras que algún pilar base no es, no es un modo de agarrarlo, es un modo de ver lo que es la filosofía de la ciencia. Pero pues digamos, a diferencia del proceso religioso, lo que tú tienes es algo que se puede auto reescribir y si de repente descubrimos que esta cosa no funciona, pues adivina que tenemos que rehacer toda la ciencia desde ahí para arriba y sobre eso operar con cosas que sean entre comillas verificables, porque luego nunca vas a llegar a una prueba completa de algo que esté propuesto, no es nunca vas a poder comprar algo a cabalidad, también porque es la idea del proceso científico. Mientras tanto, lo que te dice la religión es que esto es palabra de Dios y es inmovible. Y además a veces es infalible. Y eso es lo que yo hablo y digo de la ciencia. La verdad es que si bien nunca fui científica de maestría para arriba, está enredada con este rubro por mucho tiempo y es justo porque lo usan estos ejemplos y pues trabajo y vivo con mucha gente que está en rubro de ciencia también. Y es la primera vez que alguien me dice algo como lo que tú me estás comentando. Me gustaría saber un poquito de tu lado qué es lo que ves que hace falta o cuál es tu visión. Y en últimas, pues para eso es este canal no para platicar, discutir y dialogar. Karen Tubay dice que es bastante difícil estar con una persona que está transicionando porque además hay momentos en el que sientes que no estás con esa persona a pesar del sentimiento, pero lo más importante es la comunicación y el respeto. Y la verdad es que sí. Y te voy a decir algo también es complejo porque del otro lado tú también, o sea, como persona trans estás pasando por un chingo de y esto soy yo o no soy yo. Me gusta, no me gusta. Quiero ser parte de eso. No quiero ser parte de esto. Te topas con una cantidad de dificultades con el acercarte, a otras personas y con el acercarte a él, que es la vida en general. Yo creo que la regla más bien debería ser esta. Haces bien, no? Lo importante es la comunicación, respeto. Yo creo que te recomiendo enfocarte también el concepto de la compañía, el la vida trans tiene tantas incógnitas y tantas como curiosas dudas, no? Porque yo me acuerdo cuando comencé, yo pensaba, güey, es que yo ni siquiera sé cuál es mi comida favorita, cuál es mi color favorito. Hoy en día tengo hoyos inmensos y lagunas de cosas que debería de haber desarrollado de pequeño, de pequeña, pero es que todavía no sé, no? Que estoy investigando qué ropa me gusta más, qué ropa me gusta menos, no? Qué tipo de look va a tener hasta el mero? Mira, bien, piensen estos a mis cambios de color de cabello son importantes en eso, porque es la primera vez en la vida que yo he tenido cabello largo y tengo 36 años y hasta ahora lo estoy viviendo, no? Entonces, son dudas que no puedo compartir con otras personas, porque si busco una chica, sí, sí, le digo. Ay, es que no sé, el otro le hablaba a mi novia acerca de cómo no me es hacer trenzas, no? Es raro toparse con empatía. Bueno, en el caso de ella sí, porque es una persona espectacular. Este me hablo del tema, pero hay personas que piensan que es raro que eso se discuta porque dicen wey, no mames, esas cosas las soluciones de chiquita. Entonces te lo llevas como a tu soledad y cuando eres trans y esto es un ejemplo muy tonto, puede ser algo acerca de cómo relacionarse con un jefe, cómo relacionarse con otro compañero, cómo qué hacer si alguien te dice algo en la calle? No sé cosas que en últimas se solucionan mucho antes cuando eres una mujer cis y en edades muy mayores cuando eres una mujer trans y te supongo que también aplica para los hombres trans, pero el punto es te sientes muy sola porque entonces tiene cosas, tienes cosas que no compartes, no tienes cosas que piensas. Esto es un pedo mío y por consecuencia tu vida trans comienza como a distanciarte un poco porque justo no topas como él. Cómo comparto yo estas cosas que hasta oso no saber? Y yo creería que lo más importante en eso, dejando al lado de la comunicación, respeto, lo que parece chingón que lo menciones es el sentirse acompañada. Yo le digo esto a muchas chicas trans y de hecho ni siquiera les digo no estás sola, les digo estás acompañada. Esto es algo donde estamos más de una persona y no te preocupes que en última si pasa lo que pasa, nos vamos a lo yo juntas. Ese tipo de como de actitudes. Pero sí, la verdad es que parte del problema de la transición es que tú como persona también dudas un chingo de ti y de la vida y de si a duras penas logro verme bien al espejo y entender que este es mi cabello y que este es mi look o verte en una foto y reconocerte en la foto. También es muy difícil pedirle a esa persona que se relacione bien con los demás, por lo menos en el momento de inicio de transición. Pero de ahí en adelante todo es espectacular porque ya que comienzas a toparte con quién eres, pues todo es libre de preocupación de que estás en donde no es. Cate Martínez dice que está en crisis porque estudió intervención educativa, pero dice que lo del trabajo le es difícil encontrar. Pero entonces le encanta ser su propia jefa, pero hay una cantidad ridícula de baches de dinero, de ideas, de no saber qué hacer. ETC te va a decir algo y esto yo creo que hasta se aleja del canal, pero me lo he topado en una cantidad de lugares y es el tema de cómo emprender. El problema con el emprendimiento es que es feo para todos menos para ti. Y de hecho, por eso se le llama visión el que tú tengas una idea y la quieres sacar adelante, va a topar con todo tipo de fricciones, así sea tus cercanos. De hecho, mientras más cercanos, más problemas van a tener con que tú emprendas igual con la transición, como que más se van a preocupar por ti y menos van a dejarte irte como con ideas locas y que es algo muy curioso de paso, porque son los cercanos en fin. Pero el punto es que es muy difícil toparse con alguien que comparta tu visión, no que vea tu bebé todo feo y horrible como algo que se puede desarrollar para algo, pero es que tú sabes que tienes en tus manos algo que es base y luego lo vas a poder trabajar porque confías en ti y piensa. Piensa que eso, por ejemplo, es el caso de Airbnb, no que es literal. Si ellos han hablado en público de cómo cuando lanzaron su emprendimiento, la gente decía güey, nadie se va a querer quedar en departamentos de otros cuantos de hoteles, no lo mismo con Uber hasta Reddit pasó por ese tipo de cosas. Y es muy común que los emprendimientos sean feos para los demás. Bueno, dejándose de lado el mejor consejo que yo le he escuchado a alguien decir acerca del tema del emprendimiento es el siguiente trata de desarrollar ideas chiquitas y no necesariamente chiquitas en tamaño, sino de nicho de donde tengas un cliente específico muy marcado, quedó miles. Es algo que le escuché decir a el director de Y Combinator, que es la aceleradora de negocios, quizás más bueno, una de las más importantes del Silicon Valley en donde se llama Sam Altman, este personaje y él decía es mejor hacer proyectos que muy poquitas personas amen con todo su corazón que hacer proyectos para muchas personas, pero que solo quieran lo que tú estás haciendo. Y el 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 pensamiento es este si tú haces algo chiquitito para personas muy marcadas y cuando él dice que amen es que si tú dejas de hacerlo, la gente llora. No sé que si tú dejas de producir tu producto, que si tú dejas de hacer tus videos, que si tú dejas de hacer lo que sea que estás haciendo, la gente se queje porque evidentemente la idea es crecer tu producto, que es algo que todo el mundo ame. Pero si se pudieran lanzar productos que todo el mundo ame en el momento de lanzamiento, pues estaríamos inundados de ellos todo el día y no pasa nadie tiene esa capacidad, ni Google ni Apple y por consecuencia lo mejor que puedes hacer es lanzar cosas que le sirvan a un segmento muy marcado de personas que te ayuden a desarrollar tu proyecto y que te ayuden a crearte y que te impulsen y que sean tus defensores en el público de tu proyecto, de tu idea ya cuando esté andando. No entiéndase es mejor hacer algo para un grupo muy de nicho, muy marcado, que le sea muy útil, útil para seis o diez personas que siempre te estén comprando o que siempre te necesiten que hacer algo para cien mil diez mil personas que igual si te desaparece, te reemplazan con alguien más o que si dejas de hacerlo, pues a nadie le importó porque entonces estabas haciendo algo y ese tipo de cosas no? Y espero eso te ayude. Pero la verdad es que a la larga quizás ahorita está rudo, pero a la larga, o sea, date unos cinco o diez años de ser tu propia jefa y vas a tener algo que va a ser hecho de ti para ti, a tus modos y por consecuencia tendrás una independencia única que va a ser muy difícil de conseguir porque la gente que no se avienta el rubro de independiente, por lo general comienza a sufrir mucho con el como salto. No mi padre, que fue una persona empleada por una gran cantidad de su vida. Siempre me decía cuando estás dentro del rubro del ser empleado y ojo que él llevó empresas desde desde su presidencia en muchos casos, pero cuando es el rubro del empleado siempre es mucho más difícil saltar a ser independiente que al revés. Entonces desgástate y si era lo que me decía, desgástate todo lo que puedas en el independiente y cuando ya de verdad no la logres en últimas, tu curry va a ser todos los proyectos que intentaste sacar y hacer y con las cosas de las que aprendiste para luego llevar con empresas. O sea, siempre es más fácil saltar de independiente a trabajar en una empresa que al revés. Entonces con eso por lo menos espero te dé para que tengas un tantito más de aguante. Cobrar cuando eres freelancer es un desmadre. El tema de bachas de dinero es real. Hay que aprender a hacer un poco listas con el tema de dónde dejo y dónde quito, dónde saco y qué puedo y qué no puedo. Y en últimas aprender a pagarte a ti primero cuando contrates cosas además. Pero en últimas a la larga, aquí hay mucha más tela que cortar para cortar que en el otro sentido y espero. Ojalá te sirve tu tranqui, porque vas a hacer algo que luego ojalá y te siga no crees o no tienes una oportunidad magnánima frente a ti. Juan Carlos R. Cantillo me dice, me surgió las organizaciones internacionales para velar por los derechos de los miembros de la comunidad LGBT plus 10 mil millones. Hay un chingo ridículo en todas las esquinas. Yo creo que quizás la más bonita para con quien aumentarte porque en chingo literales es mirar esto te vas a topar con un chingo de mexicanas, además y empresas y organizaciones y más. Pero yo creo que un bonito lugar para comenzar lo que está haciendo la Human Rights Campaign HRC son las del símbolo de igual que acaban de abrir espacio aquí en México también. Entonces a lo mejor tienes contacto con ellos acá si te acercas con. Pero es la gente que originalmente y hace muchos años buscó en Estados Unidos el matrimonio igualitario hasta que lo logró y ahora representa mucho trabajo de la comunidad. Conta sus letras del acrónimo y siguen creciendo para hacer una cantidad de servicios y ser justo eso que dices velar por los derechos de los miembros de la comunidad LGBT plus. Y espero espero te sirvan para lo que estás buscando. Espero no, pero bueno, el caso es hay muchas y recomendaría primero investigar mucho de qué están haciendo antes de pensar y voy a hacer la mía, porque seguramente hay alguna donde te puedas acoplar y hacer cosas bonitas. Antonio Ruiz dice estoy muy conflicto con el tema del grito del puto, perdón, bruto y he visto muchos videos. Creo que entre la postura está el poder propiciar etiquetas y más bien hacer carácter verbal como defensa. Pero una cuestión como esa palabra se plantea un contexto tan masivo como son los partidos a los cuales existen miles de espectadores. Entonces recientemente hubo una situación donde Pepito defendieron la postura, el argumento diciendo algo que yo había discutido con ellos antes y que me parece espectacular que lo hayan usado, donde dicen que es muy triste pensar que mucha gente ha muerto. Y la última palabra que escucho es esa puto y pues claro que luego te la gritan en el estadio. Entonces la verdad es que yo soy yo creo que me gustaría considerar que soy filosóficamente un poquito más libertaria que esta situación donde pide censura sobre algo que se le está diciendo. Y de hecho justo piensa tú cómo se volvió de tema el grito luego de que se intentó censurar dejando eso de lado. La verdad es que el mundo ideal sería justo donde no se diga y no se haga, pero se va a seguir haciendo. Y es más, ahora que es político el tema del apoyo al grito y el repudio al grito. Entonces ahora va a haber gente que lo dice solo por llevar la contra de que me están diciendo que no lo digan o ese tipo de cosas es súper dañino. En el grito no solo en el estadio se está diciendo esto a nivel de esto que no, sino que ya apareció política y además ahora que liga femenil hay gente haciendo putada, no? Ya ven en el tema del grito es algo que se combate en últimas con y es lo más difícil de todos con educación. Entonces, por principio a mí me hubiera gustado que nos hubiera hecho tanto desmadre con la pelea, si se debería decir o no, ya que se está diciendo, pues ya se volvió tema y me voy a salir de mi posición de apoyar porque no se censure y en últimas pues si comenzará a apoyar a la gente que está dentro de mi segmento LGBT para ver si se puede hacer algo por esto. Pero yo creo que el solo pelearlo no soluciona el tema de fondo. Ojalá y se vaya desapareciendo con el tiempo. Ojalá y este deje de estar presente, pero pero del otro lado también está rudo que alguien te lo venga a defender, diciendo las estupidez que están ahí. Claro, eso no se insultó. Claro que sí lo es. No es más. Cuánto me gustaría más bien trabajar en convencer a la gente que lo dice, que es insulto. Me explico como que decir güey, deja de decir, deja dejarla a la mamá y más bien acepta que es algo dañino y lo estás diciendo por eso y ya no es como que yo preferiría eso a que lo quiten. No es como de preferiría que la gente que lo está diciendo lo está diciendo porque quiero hacer daño y quiero ser homofóbico y quiero ser esta persona llena de odio y que lo acepten en vez de decirles no, no, no es que no queremos que nos dañen nuestros sentimientos. No estoy, estoy súper dividida con este tema como la verdad, pero en últimas siento yo que parte del problema comenzó cuando se comenzó a pedir censura y es que el tema es este. Algo que pasó como en la comunidad de la gente LGBT en YouTube es que tuvimos personas muy llenas de odio haciendo videos en contra la comunidad LGBT y se acordarán de lo que era el caso de todo el día de desmadre que pasó con los double trouble que en su momento estaban muy preocupados por que es que se diga y que no se diga y que se debería hacer, que no se debería hacer. Pero yo me acuerdo que en ese entonces mucha gente pro LGBT me compartía los videos de los otros diciendo puedes creer lo que dijeron ahora estas locas, no? Así que vas y te fijas cuando hay hashtags homofóbicos en Twitter, como el 60 o 70 por ciento de la gente que está comentando cosas es no puedo creer que estén diciendo esto, no? Y por consecuencia entonces nosotros en llevarla contra lo hicimos famoso y grande y eso este eso siempre me ha parecido así como bonito de observar, no? Así que a lo mejor también de cierto modo en que nosotros estamos peleando y pidiendo que se quite el grito. También lo estamos haciendo más grande y les estamos pelando a ellos que lo están diciendo. Es súper complejo. Yo creo que la solución no puede ser una limpia y pura censura, sino a lo mejor más un poco de conciencia de lo que se está diciendo y de cierto modo hasta me daría agrado que la gente que lo dice por homofóbico se enorgullezca de su homofobia. Me explico por qué en últimas le quitas una capa de inocencia que claramente no tiene y prefiero que se acepte y se diga de frente. Bueno, yo sí odio a estas personas a que simplemente te hagan este falso de no es que yo lo digo, pero es que no es insulto, no? Ese tipo de cosas no sé, pero, pero, pero por principio no hubiera pedido censura, ya que se pidió, pues ni modo. Yo me voy con mi bandera y apoyo, pero por principio yo creo que no era tan así como lo ponían y ahora se volvió así. Ni modo. Creo que dije puras andes. Dice Franca F. Hola Ophelia, qué opinas de las relaciones a distancia? Me gusta tu forma de desglosar un tema. Bueno, primero que todo he sido víctima. No he sufrido un chingo por las relaciones a distancia. Para mí tener una relación de este tipo me ha llevado a todo tipo de desfalcos y problemas dentro de lo amoroso y tiene que ver un poquito con el hecho de cómo, cuando estás a distancia, si no hay planes para volver a verse o si no hay planes para seguir trabajando para el conjunto, es muy efímero. Y si bien entiendo que dentro de lo sé quién verlo, este lo intelectualmente prepara, que puede estar uno para. Ok, pues es que claro que esto va a pasar por tal y tal. La verdad es que llega a pensar que quizás mis amigos y amigas que tienen relaciones a distancia que funcionan siempre han sido personas que traen relaciones abiertas a distancia, entendiendo que hay situaciones cerca y lejos que pueden llevar a que en últimas se mantenga una unión, pero que pues si están pasando cosas en su zona local, pues también eso no sea parte de algo castrado que iba a suceder a todos. No sé, en fin. Pero, pero bueno, de nuevo es que yo traigo el corazón muy roto con el tema de relaciones a distancia, porque he pasado por un historial súper complejo de este tema. Dejando eso de lado, define relación a distancia, no he conocido muchas personas que viven en la misma ciudad y mantiene relación a distancia y conocido gente que las usa como para decir de cierto modo un estamos por lo estamos, por lo estamos acompañando, pero sí, pero no. Y eso puede ser útil en vez de estar en soledad a distancia. Pero yo siento que cuando se trata de una relación distancia, primero que todavía hay que llevar una confianza absoluta y máxima en cualquier cosa. Y entender que cualquier hasta los dilemas de logística se pueden volver complicados cuando es una distancia. No es de que te ibas a conectar a las nueve o las nueve y media. Ya no estás, no los me dejas tan leído estas cosas y hay que ser muy listos y muy listas para entender que no cualquier cosa deshace la relación, pero que los acuerdos, así como las relaciones poliamorosas y las relaciones que tienen cosas que están por allá, más allá, lejos de la monogamia. Bueno, los acuerdos siempre funcionan mejor cuando las reglas son muy claras y yo creería que eso para mí sería como requisito de una relación a larga distancia. Si es que algún día llegará a considerar, yo creo que tendría que ser una situación muy intelectualmente considerada para ver si yo acabo otra vez una relación a larga distancia, no creo que suceda o se trabajará o no sé. En fin, es algo, es algo que es como si me dices que hablemos de los accidentes vehiculares y yo tuve tres choques, entonces traigo, soy muy difícil para eso, pero bueno. Cristian Zunzunegui Hernández dice entré a querer y entender y me hice más bolas. En los vídeos que yo hago tratan de ser un poco más del índole de para detonar discusión y debate. Y hay una cantidad de cosas que yo no tengo solucionadas todavía y que trato de presentar y que trato de presentar desde donde yo sé. Así que qué chingón que te hiciste más bolas. Espero que eso ayude para que en últimas lo puedas llevar más a nivel consideración, diálogo etc. Yo no quiero ser la verdad revelada. Al revés. Yo quiero ser parte de un debate, discusión y una plática que ojalá y ayude para enriquecerme tanto como tantas personas dicen que yo les he ayudado a encontrarse con algunas ideas y demás. Pero esto es aquí platicado. Entonces, pues si yo también me hago bolas cuando los grabo y luego cuando los edito. Bueno, ahora los edita, pero igual el punto es Arianna Barreto. Dice que esta vaina es una mujer y habla como hombre. Qué es esto? Lo dices como si fuera problema. Se los goons dice por qué el gastar en un dinero es un lujo innecesario. Es un detalle bonito y simbólico al comprar hormonas. No lo es, a pesar de que es vaina. Cual la diferencia? Ok, el cuento es este. Como yo lo veo y el motivo por el cual lo vuelvo eso es que el motivo por cual pido que sea un lujo innecesario es porque no todo el mundo lo puede pagar. Claro que si tú puedes y entonces te estás dando tus gustos. Entonces yo siempre abogo porque tú te des todos los gozos posibles entre no tatuarte para poder entrar en una sociedad o tatuarte toda y vivirte y vivir bajo tus propias reglas. Mi preciosa parte, me explico entonces si te puedes dar los gozos chingón, pero que no deberían ser obligatorios. O sea, que sea un lujo, no necesariamente un lujo necesario que sea obligatorio, que para ser trans te tienes que tomar las hormonas y te tienes que pasar por tantas cirugías. Y por eso lo levanto así. Cuando hablo de este tema es de son estándares de belleza y pues está chingón moverle tu cuerpo y ya está chingón entrarle a tu cuerpo y cambiarte las cosas. Pero pues que no, que no sea algo que tenga que ser. Rey LB dice el mal olfato no será cosa de dueños de gatos. Yo tengo un mal olfato por andar limpiando la arena de gatos también. Como le estás limpiando? Este conozco a muchas personas que de hecho tienen gatos y no, no tienen este problema de olfato. Te lo digo desde ya. Muchas veces he pensado que el tema del mal olfato que yo traigo está atado, que me fumaron encima de chiquita mucho tiempo. Quizás también tiene que ver con que yo me perforé la lengua a los 14 años. Entonces, quién sabe si eso algo cambió? No sé. La verdad es que le da muchas vueltas y ya me rendí, pero si te puedes ir desde ya no es cosa de gatos, a menos que tu gato te haya desactivado el nariz, que es posible porque son malvados y a lo mejor tienen esa capacidad. Muchas gracias por ver mi vídeo hasta acá. Y la verdad es que de nuevo ya saben cómo es. Denle muchos cariños y muchos piñas y amores a Daisy del Carmen, quien edita estos vídeos y hace que se vean así de bien. Y pues para todo lo demás, ya saben, nos vemos en Twitter o por acá o denle suscríbete o díganle a sus compañeros y amigos que esto se está haciendo. No.